Se van a distribuir 300.000 libros de autores clásicos, son los títulos de escritores universales que la provincia va a repartir en las escuelas. Bueno, después de unos pipas, tres media boga, ¿no? Tengo información personal porque tengo mis propios espías, yo me reuní con D'Alessio, y sé que hay connivencia de Norma López con gente del periodismo acá de este canal. Por eso es que está acá sentada. Hay tratos especiales. Qué barato que sale todo. ¿Y si te mandan fotos de lo que hicieron? Yo no, yo soy muy cuidadosa. Con la intimidad de las personas. Bueno, si hay un tema difícil, porque hay una inocultable relación personal que tenemos todos con Norma, es hacer visible su candidatura. Esta le tocó un lugar complicado. Es candidata en un lugar de la boleta. ¿Cómo aparece en la boleta? Después hagamos un poco de pedagogía. La boleta tiene cinco categorías. De izquierda a derecha, gobernador y vicegobernadora. Senadora. Todos con las caritas. Todos con las caritas, senadora, diputados provinciales. Ahí estoy yo. Senador. En la planilla grande de senadores, la categoría de senadores. Gobernador. Después viene senador. La última de la izquierda. Después viene senador provincial. No. Gobernador, senador. Senador. Diputados provinciales. Y luego las categorías locales, intendente y concejales. Exactamente. Pero todo pegado. No, no. Son cinco. Es una urna que tiene cinco endijas. En esas cinco endijas tiene una para cada categoría. ¿Tienen que cortar? No, no hay que cortar. Son cinco diferentes. Estamos en boleta única. Ya vienen separadas por color. Claro, claro, vienen separadas por color, pero además hay que poner las autoridades en mesas, les entregan una vez constatado que estás en el padrón, te entregan las cinco categorías, ¿no? Entonces pasás a la urna, marcas con una cruz. ¿Cómo? Temo que va a ser lento. Y ese es un sistema, digamos, son cinco boletas, digamos. Viste que después empiezan a sacudir la caja para que entren más, para que puedan entrar todos porque se va llenando. No, no, pero implica cierta lentitud. No me acordaba. ¿Fue así la última vez? Sí. Y el presidente de mesa tiene que estar, lo primero que tiene que hacer es separar las boletas, categoría. Tienen, sí, ya viene, digamos, dentro de las urnas ya vienen, digamos, todos los votos oficializados con las distintas categorías. Bueno, y le tocó, senador, la militancia a veces tiene algunas cosas que no traga, dice todo sea por el bien, a diferencia de otras personas, rescatamos a Norma López, su coherencia, ella piensa, igual le ha tocado desde hace, no vamos a decir cuánto tiempo, porque de esas cosas no se habla, y menos en presencia de dama, perdón por mi apelación antigua a la diferencia de eso. Senadora departamental, ¿y qué puede ser un senador departamental? Uy, muchas cosas, muchas cosas, en principio ser el gestor, ser un gran gestor junto con de la mano, con presidentes comunales e intendentes, que es, para eso voy a poner a disposición mi banca, porque bueno, nosotros somos 24 localidades, un territorio de casi 2 millones de personas, el de Rosario, con además conglomerados muy importantes, ¿no? Porque tenemos la primera y la tercera de ciudades más importantes en volumen, en densidad demográfica, Rosario y Villa Bormador Galvez, bueno, y todo lo que significa el gran Rosario, ¿no? O sea, la razón del senador es representar todo este territorio con las particularidades que significan cada una de las ciudades y localidades, localidades pequeñas y ciudades de, somos 6 ciudades, ¿no? Rosario, Villa Bormador Galvez, CUNE... Sí, pero esto es una por la representación de más de un millón y medio de habitantes, hay senadores que son senadores con 10.000 votos. Exacto. El sistema no es equitativo para todos los territorios. Y convengamos, Norba, el Senado Provincial y el Poder Judicial en lo más alto son dos cosas que son de las más complicadas que tiene la política en la provincia. Y el Senador, el Senado en sí está pensado como una cosa para el común de la gente, algo bastante como oscuro, ¿no? Donde ahí es un lugar de estreno. Lejano, desgraciadamente. Es lejano, es muy lejano. Pero bueno, para eso, digamos, yo estoy muy entusiasmada porque si creo que estoy convencida que además algo le vamos a poner al Senado es cercanía con la gente. Cercanía a una voz de mujer, 19 senadores, 18 varones, una sola mujer que es Cristina Berra, compañera del Departamento de San Martín. Así que es todo un desafío, pero además con muchas posibilidades efectivas de abordar y distintas temáticas. Hay algunas temáticas además que son comunes en todo el departamento, el transporte interurbano. No hay una regulación más seria de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. El transporte interurbano es caro, no tiene buenos servicios. Hoy es excluyente. Tenemos ya casos de pibes que están dejando la universidad porque no pueden sostener las familias, lo que significa el costo de la canasta familiar, digamos, todas estas buenas noticias que nos desayunamos. Te quiero decir que la verdad que venir hoy a Mañana Express así, pum, para arriba, ¿no? Porque es un desgalo de tristezas y bueno, además de las barbaridades que el gobierno nacional hace permanentemente, digamos, la única gestión que tiene es el ajuste, ¿no? Pero una de las cuestiones que nos estamos encontrando... Pero es muy difícil, Norma, escapar a esta historia, ¿sí? Totalmente. Lo decíamos al principio, si en realidad entramos a discutir si hay yerba de primera calidad, si hay té o no hay café, caemos en una trampa. Pero además... Porque esto es todo una fantochada, es una cosa... Es una vergüenza lo que hace el gobierno nacional, es una vergüenza robarle los fondos a los trabajadores. Entonces, digo, este plan que han presentado de precios cuidados, de precios... No, como sugeridos. Sugeridos, ya ni sé qué nombre es. Esenciales. Esenciales, digo, la verdad que es una vergüenza. Es garantizar... Pero si bien es para los propios empresarios, vos después tenés una nota con Milito, eso no... Además que no va a llegar acá, en muchos casos si llegan, van a ser más caros que los precios que hay en los chinos hoy. Por supuesto, pero vos fíjate que además lo que hacen es concentran, por ejemplo, en el tema del transporte, concentran en el AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Como siempre. Como siempre, sí, como siempre, pero bueno, en otras épocas vos tenías otra política de distribución. Había otra política de distribución. No lo comparemos con el plan de precios cuidados porque fue una cosa que puede ser objetada por muchas historias, pero estaba organizada y estaba planificada. Pero estábamos hablando del transporte en este caso. Estaba visible. Y con el transporte lo mismo. Teníamos otro sistema, digamos. Ahora, digamos, lo que se ha hecho ya desde el año pasado, lo que se ha hecho es sostener lo que significa un porcentaje de subsidios para el Buenos Aires. Para AMBA, 90%. Entonces, realmente... Y sigue saliendo el gasoil, aunque ya no sé, a lo mejor ya lo sacaron el gasoil, se lo comieron para rentas generales. Bueno, no, es muy difícil hacer un programa. Y mantener cierta onda. Pero, ¿qué vas a mantener onda, digamos, con esta situación? Digo, el efecto de las políticas de Macri en el departamento Rosario. Desde que asumió Macri tenemos 417.000 pobres nuevos. O sea, ha aumentado 78.000 indigentes. 16% de mujeres que no tienen trabajo. La tasa más alta de desocupación del país la tenemos concentrada aquí. Bueno, Norma, para uno que sale en televisión, hasta hace un par de años, a veces había gente medio encalada. No, me puedo conseguir una entradita porque viene tal. Ah, te piden trabajo. Te piden trabajo a mí. Me piden trabajo. No conocés dónde pueden... Y eso no estaba. Y va a seguir pasando Rosario en Mar del Plata en Concordia. No somos capital de provincia. Esto va a seguir siendo devastador. Un senador puede hacer algo por eso. Sí, yo creo que se puede hacer. Se puede hacer. Digo, de hecho que... Digo, si bien la relación que vos decías del Senado, y yo concuerdo, es muy distante de la gente. Lo veo alejado. También es la particularidad de Rosario. Hay senadores que aprovechan eso. Y hay senadores que aprovechan eso, pero hay otros senadores que trabajan mucho en sus territorios. Y que en la cercanía, es muy cercano el senador en esos territorios. Porque sea más chico, porque una decisión política, por lo que fuere. Porque la gente está más visible el senador. En las localidades más pequeñas es más conocido el senador que los diputados. En las localidades más pequeñas el rol del senador es un rol muy activo. En Rosario siempre ha sido desdibujado. Pero, digamos, sostenido las políticas de la Intendencia de Rosario. Como está generado el área metropolitana, yo soy crítica, creo que el área metropolitana tiene que ser un lugar donde definiciones concretas entre distintos espacios. Sí, el crecimiento. Donde estén los intendentes, los presidentes comunales. Digo, la mirada urbanística, porque el crecimiento que han tenido las localidades de Rosario. Y, por ejemplo, vamos a hablar de lo que significa concretamente una política que era el Procrear, que fue el Procrear. Bueno, el Procrear, y dicho esto no para quedar bien con Norma, porque lo decimos siempre. Procrear y un plan económico que reactivó centenares de empresas que ahora están empezando a decaer, pero no vio florecer. A la ver a la autopista no había empresa, no había fábrica. A la ver a la autopista que va a Santa Fe, ahora hay 50, no sé cómo están. Y se obliga a cuestiones... A mí me parece que tiene razón, quizás, Norma, pero me parece que se tiene que juntar todas las fuerzas, y a grandes problemas hay grandes soluciones. Pero totalmente. Acá hay que pegar un salto, hay que poner un tren interurbano, o un tren tranvía, o lo que sea, pero me parece que ya está maduro como para que este sistema no funcione. Este sistema no va más, y además de no ir más, yo creo que la gestión del Frente Progresista realmente dejó de lado estas cuestiones. Y con el tema del Procrear, por eso lo quería puntualizar, en Rosario, la Intendencia no puso a disposición de las familias rosarinas las tierras fiscales que había, o las tierras disponibles. Las familias que hicieron fueron buscando en los alrededores. Entonces vos tenés un desarrollo urbanístico en los alrededores de Rosario con localidades que han crecido muchísimo, pero que los servicios no han sido acompañados. No tenés buena seguridad, no tenés buen transporte, tenés situaciones disímiles con el acceso al agua. Y hay que empezar a darle una mirada metropolitana, ya no va más, desde Rosario nada más, y los alrededores. El ente tiene que ser un ente, un área metropolitana, donde efectivamente haya una decisión, una mirada clave de todos los territorios. Digo, los pibes... Bueno, encontró un tema, ese sí, realmente un tema para el senador. Pero por supuesto que sí. La interconexión de transporte... Por supuesto que sí. Hay en cierne, en algunas plataformas, me han dicho, han escuchado que hay alguien que quiere poner un tren, pero me parece que son decisiones de tanto volumen que necesita acuerdos, consensos, consensos amplios. Consensos amplios, pero además... Algún buen urbanista que la pegue. Como gestor, digo, yo tengo que ser una gestora con las intendencias y con las comunas, sin lugar a dudas, porque además de generar consensos, es un trabajo arduo, pero hay que escuchar las distintas miradas, hay que incorporarlas, y hay que generar... Porque todas estas cosas generan más empleo, generan además más equidad, acceso al servicio. Digo, Villa Bormador Galvez no tiene maternidad. Todas las mujeres paren en la maternidad del hospital provincial salvo en el Roqueza de Espeña, pero hasta por una cuestión de economía en la salud. Digo, no puede ser que la tercera ciudad de la provincia no tenga una maternidad para las mujeres y para los pibes. Una deuda de la democracia, claramente, digamos. Pero digo, hay cosas comunes que hay que atravesarlas. Y yo creo que el área metropolitana tiene una mirada que ni siquiera es urbanística, sino que se le aplica un valor a todo lo que sean las tierras, que todo valor, toda tierra, sea industrial, suelo productivo, inmobiliaria, todo tiene valor inmobiliario. Y no es así. Y hay que generar otra instancia. No es más grave que lo que dice Norma. Porque tiene un valor pasivo. Cuando uno la pone en actividad, aunque sea para un... Y lo voy a decir a lo bruto. Aunque sea para un pobre, esa tierra ya empieza a generar impuestos, aunque sea dos pesos. Empieza a generar conectividad. Y que realmente a esta altura de la vida haya gente en Rosario que debe tener, aún andando mal, un PBI promedio cercano de 17.000 dólares por cabeza. Que todavía haya gente que no tenga una mesa donde sentarse a comer, un baño donde bañarse aunque sea con agua fría. Y un aguard donde los chicos duerman separados de los padres. Que es mucho para mucha gente. Exacto que sí. Es una cuestión de Estado. Sí. No es una cuestión política. Es una cuestión política de Estado. Es una cuestión política de Estado. Es cómo garantizar los derechos de los ciudadanos. Bueno, señora. Usted está entonces en el segundo cuerpo. Explíqueme de nuevo. Vamos de nuevo. No hay cuerpo. ¿Son cinco papelitos? Son cinco boletas. ¿En cinco o una distinta? Es una urna con cinco. Ah, con las cinco bocas. Ahora me acuerdo las cinco bocas. ¿Recordás? Sí. Bueno, entonces, la primera es la del gobernador. Después viene el senador. Después viene el senador. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. En la última, en la boleta. En la última, a la izquierda, Norma López. Sumar. Ahí hay que hacer la cruz. Frente juntos. Ahí hay que hacer la cruz. Ninguna cruz se considera voto en blanco. Exactamente. Bueno, y nosotros formamos parte del Frente juntos. Este esfuerzo que hemos hecho entre 14 partidos políticos. Qué esfuerzo que hicieron. El peronismo. Un gran esfuerzo. Qué esfuerzo que hicieron. Porque además la variedad de las miradas ideológicas. Y estamos funcionando muy bien. Recorriendo juntos con Omar Perotti, Alejandra Rodenas. Roberto Zuckerman en Rosario como candidato a intendente. Leandro Busato. Le invitaba por la mañana, pero no puede venir. Porque tiene un lío en Buenos Aires. Leandro Busato como cabeza de lista de candidatos a diputados y diputadas. Pero no se ponga celosa. Ese tiene un futuro importante. El Busato ese. Se pone celosa cuando le digo eso. No sé por qué. ¿Por qué? Yo lo vi que estaban bailando juntos. Es más joven que nosotros. Estabamos bailando juntos. Bailábamos juntos. Porque al comer pescado baila que era una cumbia. Una cumbia. Todo se ve. En la época de la red se sabe todo. Se ve todo. Y yo no me preocupo con una fotito de pescados. Bueno. Dígame algo sobre lo que hizo Lilita Carrió ayer. Ah, bueno. Yo estoy convencida que la trae Monfatti y Miguel Lischi a Lilita Carrió. Yo hice una historia. Al final puede ser que termine favoreciéndolo. Pero igual se le graba a la democracia a un nivel. No vale todo. No, no vale todo. Fue muy artero. Ahora, también, Oscar, no es, digamos, también siempre victimizado el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados acerca de la seguridad. No estamos bien en materia de seguridad. Estamos bien. No solamente no estamos bien. No, 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 no. El sistema de protección de testigos funciona horrible. Digamos, están reventando, matan a cada vez más gente que está dentro del sistema de protección de testigos. ¿Para qué está? ¿Qué onda, digamos? ¿Ha pasado eso? Ha pasado, digamos. Nosotros tenemos mujeres en nuestro mapa de feminicidios. Tenemos mujeres que eran mujeres que estaban dentro del sistema de protección y que evidentemente estaban con denuncias por el tema de economías ilegales. Digo, esas cuestiones suceden. Ha sucedido también en varones, ¿no? Digo, pero hay cosas que, digo, esta semana... Estamos muy atrás. Estamos muy atrás, digo, y esto no se soluciona. Nada más. Ayer, Leandro Busato presentamos el mapa de lo que significan las investigaciones sobre los asesinatos, pero con la particularidad de los asesinatos ligados a la narco-criminalidad. Y esto no se sigue resolviendo con más policía. Desde el 2001 a hoy, aumentaron la cantidad de policías. Antes, en el 2001, era un policía cada 200 personas. Perdón, aumentó la cantidad de policía, aumentó la cantidad de móviles, aumentó la tecnología. Exactamente. Uno cada 125 personas. Tengo 3.000 fuerzas efectivas de la Fuerza de Seguridad. ¿Y para qué sirve? Porque, digamos, todos los días tenés balacera. Entonces, digo, la particularidad de este fin de semana. Hace un mes, para el fin de semana de carnaval estuvimos 5 muertos, 6 en 24 horas. Digo, o sea, yo tampoco quiero ser clara en esto. Lo de Lilita es una barbaridad. Lilita la ha comprado el Frente Progresista Psicosocial durante mucho tiempo y le ha sido absolutamente útil en sus políticas. Todo la ha comprado, todo la ha comprado. Sí, bueno, a nosotros nos duró poquito. Sí, pero yo recuerdo una conferencia con Néstor, donde Néstor la miraba diciendo, bueno, está bien, Néstor era amplio. Sí, sí, la hormiguita, nos endilgó la hormiguita, que también hizo un desastre. Pero también digo, en referencia a eso, lo del gobernador, basta también de victimizarse. Vi, me avergonzó, vi un spot publicitario de Antonio Bonfatti. Con Antonio, cuando fue el atentado a su domicilio, nos solidarizamos todas las fuerzas políticas, porque fue un impacto de una magnitud increíble en una democracia. Digamos, el riesgo institucional ahora lo está usando en un spot publicitario. No es, digo, al menos no es ético. Vayamos por partes también, ¿no? Bueno, ¿conforme se descargó? Sí. Digo que se puede descargar. Sí, 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 gracias, eh. Vuelvo. Vuelva cuando quiera, sabe que tiene amistad. No cobramos sesión ni nada. Bueno, en un 23 de abril nació Lee Major, el actor estadounidense. ¿Cuál era Lee Major? Lee Major, ¿quién era? El hombre nuclear. El hombre nuclear, sí señor. Y en Madrid, hoy cumpleaños Pasión Vega, una cantante española criada en Málaga, que luego de cantar en el coro de una iglesia en el 93, gana un concurso cuyo premio es la edición de su primer single en B.